¡Uuuuh! 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 ¿Qué tienes tú? Ácido cítrico Y cambió todo Yo tengo... Shampoo con agua Caliente ¿Te parece chicha? ¡Aaah! 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 ¡Qué lindo! Aquí tenemos bicarbonato y agua Quita el bicarbonato de ahí abajo Por acá ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira qué bello! ¡Más! ¡Es así! ¡Está molito! ¡Eso aquí! ¡Se le fue el color! ¡Eso con todos los colores! ¡Cloro! ¡Pero para tomar una foto con todos los colores! ¡Es cloro! ¡Mìhh! ¡Es cloro! ¡Me gusta más este! ¿ Ek bege! ¡Y este es el más bonito! Yo tengo que entender al hombro la foto con To Gracias.